Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy tenía que jugar nuestro Barcelona, un partidazo contra Sevilla pero se han prohibido de ese partido por una decisión absurda que no la entiende nadie o sea que las plantillas tienen de 22 a 24 jugadores y resulta que a Sevilla solamente le faltan o no van a llegar a tiempo esos tres internacionales argentinos y por ese motivo absurdo pues se canceló el partido ahí creo que hay una guerra sucia entre la liga, federación, etc. y los perjudicados somos nosotros somos nosotros los aficionados que pagamos por ver el fútbol y por disfrutar del fútbol en fin, y ahora vamos con el tema principal de hoy como sabemos el objetivo número uno de nuestro presis ya en la puerta es Serling Braut Haaland pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora un medio deportivo muy importante acaba de informar que el Barcelona acaba de llegar a un acuerdo con el Borussia Dortmund por un jugador que va a ser traspasado al Borussia para abaratar el coste del delantero del super delantero noruego ese jugador que va a entrar como trueque para abaratar el coste de Haaland es nada más y nada menos que Ousmane Dembélé el Borussia ya ha aceptado la vuelta de Ousmane Dembélé y el crack francés también ve con buenos ojos volver a su antiguo club donde triunfó como jugador a mí me parece una operación fantástica y yo creo que económicamente también salen las cuentas es decir, que si Dembélé que cobra aproximadamente unos 13 millones netos vaya o vuelva a su antiguo club el Borussia pues con esa ficha vamos a... obviamente pues tenemos que aumentarla un poco porque Haaland cobraría unos 20 millones pues encajaría perfectamente en el fair play el mega delantero noruego estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo